...acudimos al Hospital 12 de Octubre de Madrid... ...todavía no son las 8 de la mañana... ...y todo el equipo está preparado... ...comienza la jornada en la unidad de psiquiatría... ...del 12 de Octubre. Nada más llegar, lo que hacemos es... ...darnos el parte... ...leemos todos los comentarios que se hacen... ...en la tarde noche del día anterior... ...todos los comentarios se leen... ...para que lo escuche psiquiatría y enfermería... ...nosotros escuchamos lo que hay en la urgencia... ...pues porque luego muchas veces... ...hoy de hecho estamos pendientes de un ingreso... ...en cuanto que se vaya una persona de alta... ...va a subir un ingreso que se ha comentado esta mañana... ...después del intercambio de información... ...lo que hacemos en enfermería... ...las auxiliares salen fuera a ayudar... ...con el aseo de los pacientes... ...porque a estos tipos de pacientes... ...hay que... ...aparte de ayudarles, animarles... ...nuestro personal de enfermería... ...es el que se hace cuidador integral... ...de los problemas de salud... ...que el paciente tenga... ...físicos... ...y psíquicos... ...es muy intensivo el tratamiento que se hace... ...a un paciente que ha tenido su primera crisis... ...muy intensivo... ...y lo primero que tenemos que hacer es entenderle". Durante 2011 la unidad atendió a más de 540 usuarios... ...cuando un paciente ingresa... ...se hace una valoración completa... ...por parte del equipo de psiquiatría... ...y también de enfermería... ...este será el encargado... ...de elaborar su plan de cuidados inmediatos... ...y a medio plazo. Según ingresa se le asigna al paciente... ...una auxiliar y una enfermera... ...que le va a llevar desde el inicio del ingreso... ...hasta el alta... ...en todo momento. Nosotros cuando llega el paciente lo primero que hacemos es... ...darles nuestro nombre... ...y hablarlos y a ellos nos comunicamos por su nombre... ...y ellos a nosotros también... ...es una forma más directa de comunicarte con él... ...con este tipo de pacientes ¿no? Yo llevo mis pacientes que tengo asignados... ...y al final de la mañana... ...dejo por escrito en la historia clínica de enfermería... ...cómo ha estado el paciente... ...si ha habido alguna incidencia... ...pues si ha estado más nervioso... ...conductualmente... ...si ha habido algún problema con otro paciente... ...si ha participado en las actividades... ...porque todas las mañanas tenemos actividades grupales... ...si hay algo que se salga de lo habitual... ...pues se escribe". Y después de haber intercambiado la información... ...llega uno de los momentos más importantes del día... ...la preparación de la medicación. En la enfermería venimos a preparar toda la medicación... ...de la mañana, del desayuno y de la comida... ...y tomamos las tensiones de los pacientes... ...que coman todos en el comedor todos juntos... ...es más tenerlos como una familia... ...les tienen más controlados a la vez. Se les avisa para que vengan a desayunar... ...y nosotros vamos con nuestras... ...bateas prefabricadas... ...y le damos uno a uno la medicación... ...a la vez que desayunan... ...hay que esperar... ...a que se tome la medicación... ...que beba, que trague... ...incluso hacemos que nos hable... ...para confirmar que se ha tomado la medicación... ...que viene el psicólogo clínico... ...que ha estado antes con nosotros... ...intercambio de información... ...y hace una terapia de grupal... ...una terapia de grupo... ...en la que participamos también en enfermería... ...sobre todo porque en la terapia de grupo... ...salen muchísimas cosas... ...que nos interesa saber de los pacientes. Las visitas se hacen de 5 a 7... ...las salidas se hacen de 5 a 7... ...no somos elásticos en las dos horas... ...aunque puede haber una visita por la mañana... ...de un padre, de una madre... ...que trabaja de tarde y no puede venir... ...cuando un paciente está muy compensado... ...en general las dos o tres días... ...un paciente las dos horas de visita... ...las puede hacer perfectamente fuera... ...vestido de calle... ...y en una situación de normalidad... ...todos los ingresos son duros... ...pero esto es un ingreso especialmente duro... ...pueden estar dos o tres días sin ver a sus familiares... ...incluso pueden estar todos los ingresos... ...sin ver a familiares porque no tienen". La labor del auxiliar es un poco retomarles... ...a una vida diaria normal... ...nosotros aquí les dejamos que se pongan... ...ropa de calle cuando están mejor... ...cuando vemos que pueden... ...que no hay ningún riesgo de fuga por ejemplo... ...no podemos abrir ventanas... ...tenerlos lo mejor controlados posibles... ...y que no se puedan llegar a hacer daño... ...en un momento determinado. La unidad tiene que estar cerrada... ...porque muchos de los ingresos que se producen... ...en esta unidad... ...todos son en situación de crisis... ...y muchos de los ingresos son involuntarios... ...las llaves se abren... ...a todas horas. Sin embargo la estancia en el hospital... ...no es indeterminada... ...las unidades de psiquiatría de los hospitales... ...son unidades de agudos... ...y por lo tanto cuando el paciente está estable... ...es dado de alta... ...y se le deriva a su centro de salud mental... ...para seguir el tratamiento. El objetivo es una buena coordinación con el exterior... ...así, dicen, la recuperación del paciente... ...es mucho mayor. En el 12 de octubre la media de hospitalización... ...está en torno a 10 días. Si hay que bajar el número de días de ingresos... ...como media... ...es bueno bajarlo... ...pero sin alta precipitada... ...sino trabajando más. Miramos en la historia clínica... ...qué enfermera... ...o trabajadora social... ...qué tutor... ...le tiene en el centro de salud mental... ...y les llamamos... ...para decirle que su paciente está aquí ingresado... ...y cómo está, cómo ha ingresado... ...y cuando se va de alta... ...les derivamos otra vez al centro de salud... ...con la cita de enfermería... ...si nunca la ha visto una enfermería... ...en el centro de salud mental... ...lo que me acabas de preguntar... ...no a todo paciente se deriva... ...se deriva al trastorno mental grave... ...al paciente psicótico... ...con trastorno bipolar... ...intentar que ingresen lo menos posible. La mayoría de los pacientes... ...están en la esfera de la psicosis... ...algunas situaciones críticas... ...pues algunas veces... ...algunas situaciones críticas. La noche en primer lugar es dura... ...porque a ellos les cuesta mucho dormir. Es complicado, es complicado... ...a la vez que bonito, complicado... ...tiene ahí una ambivalencia. El saber mantener la calma en esos momentos... ...actuar con rapidez y con mucha templanza... ...que no es lo que se puede oír... ...que si el paciente es violento... ...no, para nada... ...es una planta que tiene su... ...su cosilla especial como otras. En la planta no hay violencia... ...en la planta hay crisis... ...y a veces nos vemos en situaciones difíciles... ...pero el personal está muy preparado. Sobre todo yo creo que sería... ...la comunicación con el paciente... ...la empatía, la asertividad... ...crear un vínculo terapéutico con el paciente... ...es lo que más prima yo creo en esta especialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!